A ver por ahí un gran aplauso, tenemos a Marcos Guerrero, un fuerte aplauso por favor. Tenemos a Grillo Vázquez, un aplauso fuerte por favor. También tenemos a Andrés Alfaro, un fuerte aplauso. Y enseguida tenemos a Jorge Ceja, un gran aplauso por favor. Cuatro chambelanes y el fuerte aplauso que se escuche, claro que sí, para la quinceañera Jennifer Martínez. ¡Gracias! Un aplauso fuerte por favor, familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!